Para nosotros es una alegría tener la visita de autoridades nacionales. Somos afortunados porque casi mes tras mes recibimos la visita de autoridades, ya sean de ministros o de su misma autoridad como presidente. Pero nos da más alegría porque ya que cada vez que vienen, no vienen con las manos vacías. Vienen a entregar obras, vienen a entregar proyectos y para nosotros es una gran satisfacción. Es por eso que en Punata podemos observar las obras que tenemos, como las infraestructuras modernas en educación, como nuestro hospital, nuestro mercado, calles y avenidas asfaltadas, equipamientos en unidades educativas. Realmente tenemos muchas obras que si mencionáramos una a una demoraríamos mucho tiempo. Por todo ello, hermano presidente, le agradecemos de todo corazón. Posiblemente estas palabras suenen a un discurso masista. Y muchos dirán, pero la presidenta del consejo no es del MAS, ¿por qué está hablando esas cosas? Yo quiero, compañero presidente, decirle, cierto, no puedo mentir, yo no soy concejal del MAS. Sin embargo, en todo este tiempo que hemos venido trabajando, hemos sido siendo testigos del desarrollo de nuestro pueblo, del desarrollo de nuestra región, del desarrollo de nuestra patria. ¿Y quién es el motor del desarrollo? Creo que todos aquí los que estamos presentos sabemos quién es el motor de este desarrollo de Bolivia. Es nuestro compañero presidente, Evo Morales. Un aplauso. ¡Bravo! Ya para terminar, compañero presidente, queremos darle la grata bienvenida a Punata. Este pueblo lo va a recibir siempre con los brazos abiertos, hoy, mañana y siempre. Y estas no son palabras vacías, son resultados que se han reflejado en estas últimas elecciones. Al respecto, compañero presidente, quiero pedirle que no claudique, que siga adelante con la misma fuerza gobernando a nuestra querida patria Bolivia. Tenga la seguridad de que Punata lo va a apoyar en todo momento. ¡Jayaya, nuestro presidente Evo Morales! ¡Jayaya! ¡Jayaya, Punata! ¡Jayaya! ¡Jayaya, Cochabamba! ¡Jayaya! ¡Jayaya, Bolivia! ¡Jayaya! ¡Jayaya, Bolivia! Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del Consejo Municipal de Punata, la licenciada Clary Mabel Montaño III. Es una obra que realmente es importante para Diego, con un costo aproximado de 8.334.000 bolivianos. Y acudirnos, prosiguiendo con este acto, vamos a escuchar las palabras de circunstancias a cargo del presidente de la Asociación de Diego y Servicios de Punata, el hermano José Orellana Olivero. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los compañeros legantes, compañeras. Saludarle a nuestro hermano presidente Evo Morales Aima. Saludarle a nuestro viceministro Huayya, al director de FPS, a nuestro alcalde, a nuestro presidente de la Asamblea Departamental, al señor alcalde David Siles, que nos acompaña, los concejales de San Benito, y los concejales de aquí de nuestro municipio, y también había estado nuestro hermano Delgadillo, asambleísta, nuestro presidente FEDECOR, nuestra autoridad militar, y nuestra compañera Bartolina. Y a ustedes también, compañeros. Señor presidente, esta obra, gracias a la gestión suya y de nuestro hermano alcalde, se ha efectuado hace un año, y nosotros esperamos este momento para que se haga entrega, para que el pueblo boliviano sepa de que usted sigue trabajando, y está apoyando al hermano campesino. Es un recorrido de más o menos de 19 kilómetros, aún he visto de tanto tiempo, aquí está el ingeniero Lara, el ingeniero Montaño, que son los fiscal, como también parte técnica que han trabajado. Esta obra beneficia a dos distritos, y el agua viene desde el municipio de Tiraque, de las represas de Totora, Yuscagocha, y otra represa que tenemos en el municipio de Sacaba, que es Laguna Robada, que estaba en conflicto, pero hemos solucionado que el Poder Judicial, jurídicamente, nos ha dado una sentencia constitucional a favor de los que somos usuarios de esa represa. Como también, mi persona ha pedido de mi organización, que nosotros nos sentimos el brazo operativo políticamente, para defender el proceso de cambio. Ayer nos hemos reunido las 65 comunidades, con la participación de la regional de la central campesina, como también algunas instituciones, aquí están las compañeras del mercado, de los distritos, y hemos resuelto sacar un voto resolutivo para hacer prevalecer el derecho que hemos tenido, que hemos participado, para sufragar y dar nuestro voto de apoyo para que usted continúe siendo nuestro presidente, para que pueda seguir llevando el desarrollo de nuestro país, ya no tanto tal vez en el sector agrario. Ahora usted nos ha hecho dar un salto gigantesco a la era industrial tecnológico, que nuestros hijos de aquí a tiempo ya van a ser grandes científicos, ya no vamos a tener que tomar en vida de otros países. Orgulloso, señor Presidente, para no quitarle mucho tiempo, que aquí también tenemos algunos ancianos que querían verle, por eso han estado aquí parados. aquí a poco le voy a entregar este voto resolutivo en apoyo, y vamos a estar luchando siempre, día a día, en coordinación con nuestras entes matrices, para poder defender nuestro voto. No es voto de la oposición, y este voto es para darle a usted que continúe trabajando, para que nuestro país se sienta orgulloso. En ese sentido, señor Presidente, nosotros como gigantes de Punata, nos sentimos muy orgullosos de que una vez más, usted va a ser presidente de los bolivianos, y ha marcado un hito histórico. La cuarta vez ha triunfado nuestro hermano Evo como presidente de Bolivia, y por qué no decir las organizaciones sociales. Nosotros, compañeras, compañeros, no podemos claudicar, no podemos dejar un momento de pensar, hasta que esto se solucione, hasta que esté en el poder, posesionado nuestro presidente en enero, seguramente la oposición va a seguir manipulando con sus mentiras. Pero nosotros somos testigos para quién hemos votado, y en Punata sabemos cuánto por ciento hemos ganado. Esos 64 por ciento tenemos que hacer respetar. Día y noche debemos estar pendientes velando nuestro voto. En ese sentido, señor Presidente, gracias por estar con nosotros. Y quiero manifestarle, no solamente esto se va a quedar con la obra de canalización. Mi organización está preparando otro proyecto de bombeo. Efectivamente, en todo sector falta agua. Sabe nuestro viceministro de eso. Vamos a preparar un proyecto de bombeo a diseño final, y no estamos pensando en 100 ni 200 litros. Y si tenemos que aportar nosotros para ese proyecto, vamos a aportar como contraparte del bolseo, señor Presidente, porque necesitamos agua. Está viendo, Punata tiene grandes extensiones de terreno para cultivar. Y lo que hace falta no es la voluntad, es agua. Y en eso vamos a preocuparnos nosotros como directorio. Con todo eso, señor Presidente, muchísimas gracias. Y a ustedes ayúdenme a decir, ¡Que viva el compañero Evo! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Punata! ¡Que viva! ¡Que viva los legantes! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Palabras del Presidente de la Asociación de Lleguos y Servicios, de Punata, el hermano José Orellana. A ver las banderas hacia arriba, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a las diferentes organizaciones sociales. ¿Dónde están los estudiantes? A ver, estudiantes, tenemos el Colegio 18 de Mayo, CEA Pacífico Canedo, Gualberto Villasuel. Distrito 7, el 6, y ¿dónde está Punata? Bienvenidos a cada uno de ustedes. En Bolivia, un hombre que ha cambiado la historia para vivir bien, su nombre es Evo Morales. En Punata, un hombre que ha cambiado en salud, educación, infraestructura, su nombre es José Antonio González Alvarado. Para continuar lo que está bien, para corregir lo que está mal, y para hacer lo que nunca se hizo, porque sabemos lo que falta, y sabemos cómo hacerlo. Punata, cuestión de orgullo. Los aplausos fuertes para escuchar las palabras del Alcalde Municipal de Punata, Doctor José Antonio González Alvarado. Fuertes los aplausos, por favor. A mí lo que me encanta cuando viene nuestro hermano presidente es cuando viene así, de buen humor, verlo así, radiante, seguro de sí mismo, porque sabe que su pueblo está con él. Un aplauso para nuestro presidente, hermanas, hermanos, todos. Quiero agradecerles de corazón haber venido. Hemos estado muy temprano, desde las 7 de la mañana, pero tenemos que entender que nuestro presidente está desde las 5 de la mañana trabajando por nosotros, y yo quiero que también seamos un poco comprensivos por eso, pero les agradezco de corazón que estén todos ustedes, compañeras y compañeros. Han pasado las elecciones, ya no estamos en campaña. Hablábamos el miércoles con él y decimos, ya pasó la campaña, pero tenemos que seguir entregando obras, porque hay muchas obras más que tenemos que seguir entregando para Punata, para el resto del Valle Alto y para todo el país. Gracias, hermano presidente, por su presencia. Queridos hermanos alcaldes, todos asambleístas, presidente de la Asamblea Departamental, nuestra presidenta del Consejo, concejalas, concejales, dirigentes, todos. La verdad es que es un gusto nuevamente estar reunidos aquí para poder decirle a nuestro presidente que no está solo. Ayer hemos escuchado su discurso y la verdad es que nos ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, porque creo que es una forma de desahogarse de una vez por todas de tanta basura, de tanta infamia que se ha ido virtiendo por todos los medios de comunicación. Hermano presidente, los resultados del último domingo en Punata tal vez es algo que no se esperaba a nivel nacional. Y la región del Valle Alto en forma unitaria, en forma monolítica, ha votado por un solo objetivo. Y esta gente que usted ve aquí ha votado pensando en nuestros hijos, pensando en los hijos de nuestros hijos. Ese es el futuro seguro, es la seguridad de un futuro. Si hasta hoy hemos avanzado como hemos avanzado, esto no puede parar. Los municipios no podemos denunciar a un derecho de desarrollo, a un derecho de inclusión que durante su gobierno se nos ha tomado en cuenta a las provincias, a los hermanos campesinos, a hombres y mujeres que antes estábamos marginados, que antes nos miraban de arriba, pero hoy ya no es campaña, sino ha venido nuestro presidente para hablar con nosotros, para hablar con ustedes, para dar la cara por todos y nosotros a él decirle, como le hemos dicho en las urnas, gracias hermano presidente por tantas obras. Gracias por tanta dedicación a la región del Valle Alto. Gracias por pensar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. y a cambio de eso, ¿qué hemos hecho todos los que estamos hoy aquí? Emitir nuestro voto y darle la responsabilidad, no solamente el privilegio de que sea otra vez nuestro presidente, sino darle la responsabilidad de continuar con este proceso de cambio. Esto no puede parar. Y usted tiene que trabajar estos próximos cinco años más pensando en los niños, pensando en las niñas, en los jóvenes para que Bolivia siga adelante. hoy los jóvenes que están en manifestaciones piensan que la Bolivia de hoy siempre ha sido así. Nosotros sabemos cómo hemos vivido antes, sin agua potable, sin alcantarillado, sin canchas, sin escuelas, sin colegios, sin hospitales, sin caminos. Hoy esta Bolivia es diferente. Este campo deportivo, hermano presidente, no es una obra con la UPRE, pero es con los recursos de la nacionalización que ahora nos llega más a los municipios y tenemos ahora la autoridad y capacidad de los municipios de hacer canchas como esta y acompañamos su gestión. Esa es la nueva Bolivia que hoy estamos viviendo, que los jóvenes que hoy están cumpliendo 18 años, cuando nuestro presidente Evo asumió, tenían 3, 4, 5 años. No sabían lo que se estaba trabajando para cuando ellos asuman su mayoría de edad y tengan otra Bolivia. Y por eso, los papás, las mamás, este domingo, pensando en ellos, hemos depositado nuevamente nuestro voto para que nuestro hermano presidente sea otra vez presidente a partir de 2020, 2025. Yo quiero pedirles que levanten sus banderas todos, queridos hermanos, hermanas. Gracias por estar aquí una vez más. Agradecerle de corazón a nuestro presidente que está hoy aquí. Yo creo que entre la región del Vallarta es un municipio privilegiado, porque con esta parte que estamos entregando y otras que nos faltan, hermano presidente, hemos terminado 95 mil metros lineales desde el vestimiento de canales en estos 6 años. Sistemas de llego tecnificado que entregamos el próximo mes también y las obras que se han hecho son incalculables. Ese es el deseo más grande. Para todos los hermanos de Gantes, para todos los hermanos de los cinco municipios, más ahora el 6 y el 7 que se han incorporado, está aquí nuestro viceministro de Riegos con el hermano presidente del proyecto que usted aprobó de la represa punata en la cuenca Pucara, se está trabajando en el estudio hidrológico. Estimamos que hasta fin de año y eso ya se terminará y después se financiará como usted dijo la inversión de este proyecto que cuesta aproximadamente 48 millones de bolivianos y eso garantizará agua potable para los cinco distritos, llego para los cinco distritos, más para la zona norte y para la zona sur que ahora también están presentes aquí. Ese es el trabajo que permanentemente a través de su voto hermanos y hermanas estamos garantizando un futuro seguro, un futuro en más escuelas en más colegios en más salud en más caminos en más Diego y en mejores condiciones de vida para todos. Gracias hermanos y hermanas por su apoyo por su voto por su confianza y por la seguridad que todos ustedes han dicho queremos la Bolivia de ahora que siga siendo mejor y eso ha hecho de que hoy nuestro presidente esté con nosotros. Yo quiero pedirles pero que gritemos fuerte a todos que viva Olivia que viva nuestro presidente Evo Morales que viva Punata muchas gracias compañeros y compañeras gracias por estar en este acto el día de hoy. Muchas gracias al alcalde municipal de Punata y hermano José Antonio González Alverado en las palabras de circunstancias bien vamos a continuar con este acto y a continuación les presentamos lo que es Cochabamba lo que es el Valle Alto nuestra música el folclor la cueca el guayno el carnaval todo santo se viene la fiesta pero señoras y señores con los aplausos de ustedes vamos a recibir la presentación de esta danza bayoneada a cargo de estudiantes de la escuela superior de formación de maestros Manuel Asensio Villaruel de Paracaya fuertes los aplausos para ellos la escuela superior de formación de maestros Manuel Asensio Villaruel de Paracaya hace el ingreso con la danza bayonera típico de la región reconocido como patrimonio cultural del Valle Alto muy bien los aplausos fuerte para estudiantes de la escuela superior de formación de maestros Manuel Asensio Villaruel quiero pedirles que levanten las banderas hacia arriba todos para recibir de esa forma a ver compañeros compañeras todos ahora han venido a escuchar a nuestro presidente pero le demos fuerte aplauso porque mañana cumple un año más de vida nuestro presidente se acuerdan el año pasado vino también un día como hoy para entregarnos el hospital de tercer nivel y eso es cariño eso es afecto al municipio y por eso ha venido también hoy aquí Freddy me pedía que baile una coquita al presidente pero yo sé que nuestro presidente es también tímido no va a poder bailar una coquita pero ahora con mucho cariño vamos a escucharle a él a nuestro hermano presidente Evo Morales Jaime le pido un fuerte aplauso para él por favor muchas gracias hermanas y hermanos de Punata alcalde contrabandista habló otra vez hermana presidenta del consejo municipal presidenta de la sala departamental todas autoridades comandantes de escuelas militares sargentos concejales regantes a todas y a todos perdón de atraso también muchas reuniones en gestión como también en evaluación política creo que primera vez me atrasé en Punata sin embargo hermanas y hermanos aprovecho esta oportunidad para agradecer a nombre del vicepresidente nuevamente en Punata ganamos como más del 60% muchas gracias hermanas y hermanos y en Cochabamba primero en toda Bolivia y anoche y esta madrugada nos hemos informado el cómputo oficial ya terminó y ganamos en la primera vuelta en toda Bolivia estas elecciones como decía nuestro hermano regante como siempre el voto del área rural el voto del momento campesino indígena decide el futuro de Bolivia respetamos saludamos el voto urbano voto del exterior pero con el voto de las áreas rurales garantizamos nuestro proceso de cambio por tanto desarrollo del pueblo boliviano nuevamente a ustedes Cochabambino a toda Bolivia muchas gracias por el apoyo ahora tenemos que seguir trabajando en bien de nuestra sociedad hermanas y hermanos estamos con motivo de entrega de este sistema de riego tecnificado una inversión de más de 8 millones de bolivianos 70% garantizó el gobierno nacional y el 30% entre el gobierno municipal y el gobierno departamental para regar 377 hectáreas ahora el nuevo proyecto del sistema de riego comentaba el hermano alcalde preguntaba al viceministro del sistema de riego me informan en un mes está terminándose el proyecto a diseño final proyecto de riego punata represa punata preguntaba cuánta de agua va a garantizar por segundo esperamos que sea esa información me dice 400 litros por segundo eso sí de verdad va a garantizar agua potable el riego para punata preguntaba cuánto cuesta cuánto va a costar como 40 millones de bolivianos ya hemos negociado con el hermano alcalde alcalde y el gobierno departamental va a garantizar 10 millones y el gobierno nacional va a garantizar 30 millones de bolivianos para este sistema de riego punata saben hermanas y hermanos ahora podemos priorizar proyectos productivos podemos garantizar inversiones porque estamos mejor económicamente las palabras las palabras de autoridad que ha intervenido la presidenta del consejo municipal del regante del alcalde porque van llegando obras que antes tal vez llegaba muy poco o nada ahora van llegando gracias a las nuevas políticas económicas se sabe muy bien las nacionalizaciones ahora estamos empezando con la industrialización de los recursos naturales y estos programas proyectos productivos el aparato productivo que va ampliándose va a seguir generando más divisas para el pueblo boliviano con esa plata atender las demandas mejorar nuestras rentas rentas y bonos transferencias sobre todo invertir en proyectos productivos por eso hermanas y hermanos estamos atendiendo esta demanda que tiene el pueblo boliviano y hemos creado llamado mi riego mi agua no se como esta el tema de electrificación ahora hemos creado otro programa llamado mi luz ¿sabe por qué? porque antes solo el gobierno departamental invertía con alcaldes en electrificación rural la tarea del gobierno nacional era garantizar energía que no falta energía no falta energía y ahora desde este año nos estamos plegando que también el gobierno nacional va a acompañar al gobierno departamental y al gobierno municipal en electrificación rural con el 70% el alcalde y el gobierno departamental garantiza el 30% la nacional el 70% con programa mi luz de esta manera llegar a la con la electrificación a todas las áreas rurales son programas importantes pero retomando el tema riego el sistema de riego o programa llamado mi riego tiene mucha mucha repercusión internacional organismos internacionales la cap por ejemplo bid que dicen este programa debe replicarse en otros países de américa latina un buen acierto que viene del momento campesino de regantes que debatimos con ex dirigentes para implementar programa mi riego hermanas y hermanos vamos a continuar con el programa de riego es cuestión de proyectos mi recomendación de un proyecto hermano alcalde al representante de gobernaciones presenta la asamblea departamental cuando empecemos a hacer el proyecto tienen que participar técnicos del ministerio del medio ambiente y agua saben por qué porque cuando terminen conjuntamente no hay nada que revisar pero solamente cuando el alcalde hace el proyecto le manda al ministerio del medio ambiente y agua los técnicos revisan y siempre está mal devuelven otra vez tienen que corregir mandan otra vez y aprovecha esta oportunidad hay muchos alcaldes que están presentes y de aquí por los medios de comunicación a toda Bolivia cuando hay un proyecto hagamos junto el proyecto de atención final con técnicos de la alcaldía o técnicos de la gobernación y técnicos del gobierno nacional terminan acaban ya está aprobado no hay nada que revisar porque participó los técnicos del gobierno nacional así se prioriza los proyectos no solamente en tema riego también en tema caminos y en estos años de gestión hemos aprendido bastante por eso hermanas y hermanos hay que trabajar conjuntamente en la parte técnica para no estar revisando y para no estar carteándose con cartita devolver revise otra devuelve otra vez ya se va un año y no hemos hecho nada hermanas y hermanos esperamos que un mes termine el proyecto a partir de este momento nosotros garantizar lo que nos corresponde también el gobierno departamental y el gobierno municipal para garantizar este lindo proyecto llamado proyecto PUNATA para riego y agua potable para PUNATA hermanos y hermanos este proyecto de revestimiento de riego tecnificado queda inaugurado para bien de PUNATA muchas gracias que viva PUNATA que viva PUNATA que viva Cochabamba y que viva nuestro proceso de cambio esas son las palabras del presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales en la ocasión de participar de este acto de entrega el revestimiento de canales de riego en el municipio de PUNATA municipio región a la cual ha agradecido por el respaldo expresado a través del voto en estas elecciones generales en donde con más del 60% de los votos ha podido ponerse como primer lugar en algún movimiento del socialismo de igual forma agradecido el apoyo del departamento de Cochabamba en esa misma línea ya en cuanto se refiere a esta importante ahora por supuesto el compromiso por parte del gobierno nacional para que se pueda seguir impulsando el desarrollo y la producción agrícola de todas las regiones del país en particular en este caso el departamento de Cochabamba y la región de los valles que es una zona eminentemente productiva a través de esta importante obra se está garantizando la seguridad y soberanía alimentaria mediante el riego de la simbra que va a repercutir en el incremento de los ingresos económicos de las familias agricultoras de Punata además por supuesto también se va a mejorar la producción y la diversificación de los cultivos en imágenes el presidente Varales acompañado por las autoridades municipales toda la población para realizar la tradicional el agradecimiento a la Pachamama por la inauguración por la entrega de esta importante obra reiteremos la inversión para hacer realidad la misma más de 8.330.000 bolivianos de los cuales el 70% más de 5.200.000 ha sido financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el 15% por la gobernación del departamento y el restante por la alcaldía municipal de Punata suplementación presenta o se extiende en este caso a lo largo de 16 kilómetros de canal de hormigón ciclópeo 140 con puertas de tomas parcelarias 37 con puertas gusanos repartidoras de caudal 30 puentes cajón vehiculares con anchos de 6 y 8 metros 80 pasos peatonales 80 metros cúbicos de gaviones además de 800 platines una de las principales características de esta obra que está siendo entregada en este porteal el presidente Morales ahí realizando la apertura de una de las compuertas ya vemos el agua que comienza a fluir el agua que va a llegar a los cultivos de esta región del departamento beneficiando de forma directa las familias de las comunidades de Tajo Chirú Cicollu Chaupisuyo Mejía Tambillo Chico Villa Barrientos Capilla y Cochilaguna las principales beneficiarias con esta importante obra son 377 hectáreas cultivadas de papa maíz cebolla habas anor y flores estos son los principales productos que están siendo beneficiados con este revestimiento de canal de riego entregado aquí en el municipio de Punata la región del valle Cochabocupino de esta forma nosotros estamos llegando a la parte final de esta transmisión que recién los puestos sus historias les deseamos un gran resto de jornada muy buenos días permiso un gran resto de mí un gran resto de luchar y álter y álter muy bien como las las de riego